¡Suscríbete! 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 ¡Mucho, cariño! El 24 de cuatro El mero día de tan cual ¡Suscríbete! 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 No quiero hacer este traje, pero algo pretendo yo. Deje esta noche en el baile te arroja la función. No hay la destina, no vaya a ser de un peón. Que estaba temblado, me llamo, echarme a platón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que estaba temblada, me llevó para allá, me lastimó Llegó, me caí en la temblada, se puso luego a bailar Te encontro de compañeros, al menos luna de Juan Vuela, vuela, palomita, pasa por este panteón Donde ya debe estar mi carrito, con su querido Simón Vuela, vuela, palomita, pasa por este panteón Gracias por ver el video. 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Es imposible que yo te olvide. ¡Ajá! 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 Y ando en mi piso, no estoy contento Y ando borracho, pa' que te cuento Cuatro cabridos hay en la vida Cuatro cabridos hay en la vida Tú que me dices llorar de algún día Dime, paloma, por cuán me voy Cuatro cabridos hay en la vida Cuatro cabridos hay en la vida Tú que me dices llorar de algún día Dime en Coloma, ¿por cuál me voy? ¡Se fue! ¡Gracias amigos! Vamos a seguir un poquito con el cumbia del show Y seguimos Con los dos contados, la gente linda Y que nos digan en la página de CXNH CXNH está en vivo Y a todo color, se lo manda a todos los presentes Los que nos visualizan en Caliza Y hasta allá en la Unión Americana Con mucho cariño Siempre con mi bella San Juanera ¡Chau! ¡Caña, porr! ¡Para luego que te haya un corazóncito lleno de voz ¡Caña, porr! 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 A ella le gusta que le diga mi lindote son Le gusta que la gente que le diga mi lindote son Le gusta que la gente que le diga mi lindote son Le gusta que la gente que le diga mi lindote son Le gusta que la gente que le diga mi lindote son Le gusta que la gente que le diga mi lindote son ¡Suscríbete! 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 Hijo en su atinto, la vela es volar, ¿sabes cómo sufren los enamorados? Mamatita linda, ya viene Vicente, saca los maquillos para que se siente Le dio la viruela, le dio salampión, le quedó la cara como un chicharrón Le dio la viruela, le dio un salampión, le quedó la cara como un chicharrón Listo, linda, ya viene Vicente, saca los maquillos para que se siente Le dio la vigüe, le dio salación, le quedó la cara como un chicharrón Le dio la vigüe, le dio salación, le quedó la cara como un chicharrón Que bonito tinto, sabe el es mojado, hay como sufrido, se la ha borrado Mamacita linda, déjale patito, pero que buenito, para que se siente Le quedó la cara como un chicharrón, le quedó la cara como un chicharrón Le dio la vigüe, le dio salación, le quedó la cara como un chicharrón Pero que saborcito, y así es como fue no el sexo de nuestro cariño Que se vea esa mujer, claro que sí, con su cariño Para todas las estrellitas tan secretas y todos sus visitantes Óyelo, corre, 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 corre Y no se confunda, es la teo, su mayorista, se dejó lo que vivo Oye, padre, amor Oye, 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 oye Estamos saludando a Santiago, nos está viendo en el norte, pero saludo a Santiago de la Cruz, eso, con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! 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 En la mano, el soltero vení ¡Eh! 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 En la mano, el soltero venía, Cintón al mojito, Cuidado sí, buscando aventura Permite la cordura ¡Oh! ¿No? 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 Conmigo el momento, nosotros lo mismo, no vas conmigo Porque digo, no hay diferente nuestra atención No te claves, no te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero un compromiso, yo no soy, yo me te paso Y me paso, y me paso, y me paso, disfrutando de la vida Y no te amo, y me paso, porque yo ya no quiero, yo no voy El que me va a meter, el que me va a meter, el que me va a pedir El que bebe con uno y la entienda con otro El que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no le regañan, al que no le revisan el celular Al que toma brinquito, y al que fuma un poquito Que levante la mano, el chocero feliz Sigue la cumbia, sigue la cumbia para que siga bailando Y siga disfrutando Y se pinta, que se pinta, que se pinta, que se pinta Y se pinta, que se pinta, que se pinta Y se pinta, que se pinta, rico Y echando la correa para el tigre de arte ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Amigos, vamos a continuar con más, así que, un poquito cansados, así que, tal vez a los organizadores que nos pudieran pasar un poquito de fresco, aunque sea agua pura, pero también lo necesitamos, estamos un poquito cansados. así que vamos a continuar con más para que la gente linda siga bailando y no se nos vaya así que continuamos con más a ver como dicen maestros con el nuevo repertorio que tenemos y 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 No recuerdo hoy que mi pecho no acuerdó el recuerdo. No recuerdo hoy que mi pecho no acuerdó el recuerdo. No recuerdo hoy que mi pecho no acuerdó el recuerdo. No recuerdo hoy que mi pecho no acuerdó el recuerdo. No recuerdo hoy que mi pecho no acuerdó el recuerdo. No recuerdo hoy que mi pecho no acuerdó el recuerdo. No recuerdo hoy que mi pecho no acuerdó el recuerdo. No recuerdo hoy que mi pecho no acuerdó el recuerdo. No recuerdo hoy que mi pecho no acuerdó el recuerdo. No recuerdo hoy que mi pecho no acuerdó el recuerdo. No recuerdo hoy que mi pecho no acuerdó el recuerdo. No recuerdo hoy que mi pecho no acuerdó el recuerdo. No recuerdo hoy que mi pecho no acuerdó el recuerdo. No recuerdo hoy que mi pecho no acuerdó el recuerdo. y a los machos los bonos los ricos al milenito el gol cantante voy a chiquito no me deshago no me deshago saludamos al cerro está pasando en medio de nosotros el famoso chuchito la gente de Lira vamos a seguir con más para que siga bailando disfrutando con el ambiente musical de domingo de resurrección para toda la gente lista que nos visita desde todos los lugares de Cobán San Juancha Metro y los rincones de Alta Verapaz y para todos los visitantes de San Pedro Cancha para bailar y un saludo para Tigre FH para toda la gente linda que nos visualiza y el capitán y también para la gente que nos visualiza en la Unión Americana para bailar a esa imagen A esaWER A esta imagen a bailar conmigo en el tezor a esta imagen ahí es la cobia del sol. Ingenizantes a declarar, y todos ellos no quieren bailar. entranse cobia, cobia del sol. A equi,� colleague, baila conmigo en tu sol. A equi,焘ola, ahí es la cobia del sol. A equi,焘ola, baila conmigo en tu sol. A equi,焘ola, y en la concia de Dios. A esta imagen baila conmigo el tesón, a esta imagen baila conmigo el tesón. A esta imagen baila conmigo el tesón, el horizonte va a aclarar y todo se va a cantar, conmigo el tesón. A esta imagen baila conmigo el tesón, a esta imagen baila conmigo el tesón, a esta imagen baila conmigo el tesón, a esta imagen baila conmigo el tesón. que la tierra es para mí, la vida son dos penas que me mandan en el fondo de mi alma y tres corazones que se abran al aire porque no puedo ni llorar que decidir y decidir dormir porque yo me nacido conmigo que mi pecho me ha metido y yo quiero conmigo vivirla y una la tierra y una la tierra porque no vivirla los walkers es un camino y aún se me ocurre cariño por Dios prometido los walkers es un camino la voz es un bello pecado es amor prohibido dímelo Dios que voy a hacer todo lo que es un camino ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sigue la cumbia y sigue la cumbia para que siga bailando Y siga disfrutando con mucho cariño Con el saborcito de mi media champaña Síguele, que siguele, que sigue Saludamos a la gente nina de Carchá Y en especial a todos estos franes y a los invitados también Con la marimorquesta de Nenea San Juan Dera A seguir bailando, porque el maestro dice sí Vamos a comprecer más música para todos ustedes Yo tengo una pilladita, yo tengo una pilladita Que se pasa la chulita Ella siempre va a mi casa, ella siempre va a mi casa Para ver a su hermanita Yo la paso bien o mal, yo la paso bien o mal Solo una solita Ella no me dice nada, ella no me dice nada Solo por eso recita Cuando pasa por mi lado Mueve en las cabellitas Mueve en las cabellitas Y yo tengo un favorito Yo tengo una pilladita Música Yo tengo la primera, yo tengo la primera, se pasa mucho linda Ella siempre va a mi casa, ella siempre va a mi casa, va a ver a su hermanita Yo la paso bien o mal, yo la paso bien o mal, como una policita Ella no me dice nada, ella no me dice nada, como una policita Cuando pase con mi lado, se me sube la canción Ella no me dice nada, ella siempre va a mi casa, va a ver a su hermanita Yo tengo la primera, yo tengo la primera, yo tengo la primera, yo la paso bien o mal, yo la paso bien o mal, como una policita Yo tengo la primera, yo la paso bien o mal, yo la paso bien o mal, yo la paso bien o mal, como una policita Cuando pase con mi lado, se me sube la presión No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A mí no la pera, toda la copoela, y ahora la de esa pera, cuando hay una cadena, y me trae a la pala de un día con la pereja, y se le meto muerto porque se va a copoela. La pera y la pera, toda la copoela, y ahora la de esa pera, cuando hay una cadena, y se le meto muerto porque se va a copoela, y ahora la de esa pera, cuando hay una cadena, y se le meto muerto porque se va a copoela. La pera y la pera, cuando hay una cadena, y se le meto muerto porque se va a copoela. La pera y la pera, cuando hay una cadena, y se le meto muerto porque se va a copoela. La pera, cuando hay una cadena, y ahora la de esa pera, cuando hay una cadena, y se le meto muerto porque se va a copoela. Si el amor, si el amor, si el amor.